Y así es, recibimos en el estudio del Centro Internacional de Noticias de Centroamérica al especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por compartir una nueva semana con nosotros, una semana también bastante convulsa que tiene que ver con la situación en Venezuela y los resultados del proceso de selección de los miembros de la Asamblea Constituyente, un proceso que fue convocado por el gobierno y que ha traído muchas reacciones también a nivel político. Pero en el área de la economía, ¿cómo esta elección de la Asamblea Constituyente podría afectar o beneficiar a Venezuela? Bueno, primero, antes que nada, el primer termómetro que vemos siempre es los mercados internacionales. Hoy en la mañana empezamos viendo un poco la variación de los precios hacia abajo de los bonos, tanto los bonos soberanos de Venezuela como tal, como los bonos de petróleo de Venezuela, que es la estatal petrolera en aquel país, y que empiezan a dar símbolos de retroceso en las cotizaciones de dichos bonos. Estamos hablando de bonos desde el 2038, 2027, 2021. Entonces, digamos que son los primeros indicios. Y claro, por ahí, obviamente, el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha avisado desde hace un par de semanas atrás sobre posibles sanciones. Y obviamente eso es lo que pone más convulsa esta situación. Sí, se habla de sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Qué se pronostica que podría o cómo podría sancionar los Estados Unidos a Venezuela? Bueno, Venezuela tiene una alta dependencia del petróleo y definitivamente así, como es una alta dependencia, es el talón de Aquiles. Donald Trump y su equipo de gobierno saben muy bien que ellos representan prácticamente el 40% de las exportaciones de petróleo a Venezuela o de Venezuela hacia Estados Unidos. Entonces, por ahí es que va a ir el golpe. El golpe pareciera que va a ser la no compra de barriles de petróleo. Y también puede ser el despacho de crudo liviano, que es lo que fabrican en Estados Unidos, que es materia prima para Venezuela y que después se devuelve a los Estados Unidos, según estaba viendo, que una de las principales trabas podría ser eso, no despacharles a Estados Unidos tampoco petróleo liviano a Venezuela que necesita. Sí, al final es un corte definitivamente de relación comercial. Ni yo te compro, que va a ser más impactante para Venezuela, ni tampoco te suministro esa materia prima que es importante para un evento específico que hace petróleo a Venezuela. Fíjense también que, por ejemplo, estábamos viendo que las sanciones de Estados Unidos traen cola a países del área. Por ejemplo, Panamá ha dicho que está de acuerdo con las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que al final el impacto es estrictamente económico. Al no comprar o al manifestar de que no va a comprar petróleo a Venezuela, le está afectando prácticamente, como digo, al 40% de esas exportaciones. Estamos hablando aproximadamente de 35 millones de dólares diarios que le factura petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Y el tema acá empieza a tomar un poquito más de importancia porque los Estados Unidos sí pagan ese petróleo. Porque el otro restante, el 60%, que exporta petróleo de Venezuela, lo exporta a China, lo exporta a India, lo exporta a Cuba, que son países que, digamos, tienen un privilegio en los pagos, por no decir que algunos son por deudas o sencillamente por regalos. Entonces, no se puede contabilizar como si fuese un dinero en efectivo que entra, mientras que el de los Estados Unidos sí. Y a partir de no tener esa entrada de divisas de 35 millones aproximadamente diarios, eso obviamente va a impactar en efecto dominó a la economía de Venezuela. ¿Y la economía interna que pasa con la situación de los venezolanos podría cambiar con la puesta en funcionamiento de esta Asamblea Constituyente? Y cambia, pero para mal, porque obviamente al no tener las divisas, en este caso los dólares, es mucho más complicado todavía soltar esa divisa dentro del mercado interno para importación de materia prima, importación de producto. Es un poco el tema de la reactivación del aparato productivo, que aunque no solamente tiene que verse desde el punto de vista de producción, también puede ser de bienes y servicios que no se producen en Venezuela. Entonces, al tener mucho más limitada el flujo de dinero hacia Venezuela, obviamente el efecto va a ser catastrófico. Entonces, si ahora vemos un poco fea la situación, yo creo que se va a poner más fea si la sanción de Donald Trump se llega a hacer realidad. ¿Y ese efecto dominó también podría afectar? ¿La sanción de Donald Trump hacia Venezuela podría afectar a los países de Centroamérica? Bueno, en algún caso es más que todo colateral, porque por supuesto Centroamérica ha sido receptora de flujo de dinero, ha sido receptora de flujo de fuga de cerebros y obviamente de personal que está llegando inmigrantes a hacer de las suyas. Entonces hay una matriz de cantidad de cosas buenas o malas que le pueden afectar a Centroamérica que podrían agravarse, por supuesto, con un empeoramiento de la economía en Venezuela. También otros países, Costa Rica, ha dicho que también rechaza los resultados de la constituyente. ¿Esto podría ocasionarle sanciones de parte de Venezuela a los países que no están de acuerdo? Lo que pasa es que aquí viene un tema comercial, ¿no? Es un tema de relación de qué te debo, qué me compras, cómo estamos emparejados. Porque aunque han habido más de una decena, si no me equivoco a la fecha, de países que han manifestado en contra del proceso constituyente, casi ninguno tiene una relación comercial tan estrecha como los Estados Unidos. O, por ejemplo, este tipo de países en la región del Caribe, que siempre han dado o se han manifestado a favor del gobierno de Venezuela. Del Mercosur también. Mercosur. Entonces hay un tema que va más de lo geopolítico a lo económico. Entonces hay que ver ya con pinza quién o qué país va a tener un beneficio o en este caso algo en contra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por tu orientación. No, gracias. Por tu orientación sobre este tema también polémico y tan importante para los venezolanos y para todos los centroamericanos también que tienen algún tipo de relación con Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad porque la verdad es un país muy bonito. Es muy... es el país de origen de uno. Pero viéndolo de afuera como analista internacional, vemos lamentablemente que un país tan rico y tan poderoso en el sentido de poder tener tanta riqueza física esté pasando por esto y es un poco triste. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Daniel Suchar, nuestro compañero en análisis de economía. Él es especialista en finanzas internacionales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Se recuerden también que nuestra página web, la www.c24.tv, tiene información 24 horas como la que ven en pantalla. El presidente de Guatemala recibe a la misión de la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibió este lunes en su despacho del Palacio Nacional de la Cultura en el Centro Histórico de la Capital a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en el marco de una visita de observación respecto al avance en el país del respeto a las garantías fundamentales. Están viendo entonces información que aparece actualizada minuto a minuto en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.